Con GeroRD.com Tu canal dominicano en Youtube JoseBambo.com La página oficial del merengue Mili Mar Medina Hay tanto, tanto Nadie Comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios sacó al mundo El uno para el otro O para amarnos Ya escondidas buscaré La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharás a lo imposible Y a escondidas te veré En todas las tardes Que ya escondidas Es un pecado nuestro amor El amar es un pasado que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos a llorar Y olvidarnos del mundo Todo era un exorcismo de amor O escondidas Y a escondidas O escondidas Son las amores Luchará ¿Y ustedes no me struggle? No, 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 no No, 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 no Choyenos Pachatayrubana tu sabes como te dicen con grito y no pone nada a escondidas buscaré la manera de verte aunque sea por un instante y si es prohibido nuestro amor lucharé hasta lo imposible a escondidas te veré todas las tardes que hay escondidas es un pecado no es amor el amar es un pasado que hizo Dios por eso espero por ti para abrazarnos a llorar y olvidarnos el mundo en un exorcismo amor a escondidas que hay escondidas oh a escondidas me voy a amar a escondidas 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 oh 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 adelante puedo seguiré mi camino evitando fracasar Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo Se envergó No tengo amor Rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Reanimar de mi Por la vida no soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor El amor No, no, no No pudo ser posible Me penetrará en ti Ni mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo hagan No tengo amor Rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Te animar de mi Olvidando No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Te anima de mí, hoy mi vida no soy yo, ser un juicio mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, te deseo buena suerte porque no me ven hacia jamás, 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 jamás. Que lamentablemente se nos han ido, adelante, de extremo a extremo. Corrumpido demasiado en esa Navidad, solo hay algo que deseo tener en verdad, no me importan los regalos, no, 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 ni el arbolito si no estás, solo te quiero para mí, ven a su sueño realidad. Porque todo lo que quiero para Navidad eres tú, porque sin ti a mi lado en Pascuas no habrá luz. Porque a quien voy a abrazar, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Por eso celebrarás, cuando se termine el año, dime con quién lo haré yo, si no te tengo a ti a mi lado. Sé que me dolerás, si no puedo tenerte, porque a quien besaré, ay, a quien amaré, el año que ya viene. Porque a quien besaré, ay, a quien besaré, ay, a quien amaré, el año que ya viene. Porque todo lo que quiero para Navidad es tu amor, con tanto frío sé que me hará falta tu calor. Le pido a Santa Claus, que incluye en su trineo, un parámetro de corazón. Le pido a Santa Claus, que incluye en su trineo, un parámetro de corazón. Le pido a Santa Claus, que incluye en su trineo, un parámetro de corazón. Porque todo lo que quiero para Navidad es tu amor, con tanto frío sé que me hará falta tu amor. Porque a ti voy a abrazar, porque a quien voy a abrazar, si tú no estás, si tú no estás. No, no es Navidad No, no No, no, no No, no, no Que es que no Ayer pedí que te murieras Que te matara la princesa Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de adeueras Pero ese idiota corazón Canto Como jamás lo imaginé Que no Ay, ayer perdí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú no parecieras Ayer pedí que te morieras Porque te odio de a de veras Pero soy de otra corazón Cuando me obliga que te quiera Estoy a punto de volverme loto Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Yo estoy a punto de volverme loto Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio de a de veras Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio de a de veras Como jamás lo imaginé Que hoy es que hoy Que hoy es que hoy Hoy solo quiero que tú Que a tú Y que a tú Vuelva